¡Hola amigos de Explora! Mi nombre es Lulu y el día de hoy vamos a hacer el experimento palitos explosivos. Lo único que vamos a necesitar son palitos a bate lengua. Comenzamos haciendo una figura como una H en la cual vamos a sujetar con otro palito atravesado la primer punta del palito horizontal y la punta de arriba del último palito vertical. Continuamos añadiendo palitos, colocándolos debajo del que ya está por en medio y poniendo la punta en la otra que ya estaba pero por arriba. Entre más palitos añadimos más grande será la explosión. Cuando finalicemos la trenza añadimos otro palito atravesado sujetando la punta del penúltimo palito horizontal y la punta del palito vertical. Liberando este palito atravesado podremos iniciar la explosión. Una vez que ya tenemos hecha nuestra trenza de esta manera vamos a quitar uno de los palitos sujetadores para ver cómo explota. Al momento en que doblamos uno de estos palitos de madera podemos sentir cómo quiere volver a su forma original. A esta fuerza le llamamos energía potencial. Cuando armamos la trenza todos los palitos comienzan a acumular energía potencial que es liberada en forma de energía cinética al momento en que deshacemos la trenza y vemos la explosión de los palitos. Bueno amigos espero que les haya gustado y si lo realizan en casa no olviden compartirnos sus fotos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!